Hola a todos, ¿qué tal estáis? Yo soy Blanca y hoy vengo con un nuevo vídeo en el que vamos a hablar de Planet Zoo porque, bueno, los que ya lleváis un tipo conmigo sabéis que me encantan los caballos monto a caballo y de verdad que son una fantasía de animal y he visto en la portada de este tráiler que lo lanzaron el 8 de junio y yo no me había enterado un caballo, ¿vale? lo llaman caballo no sé qué tipo de caballo es porque no es una raza a la que yo esté acostumbrada a ver así que, bueno, vamos a ver el tráiler porque además se llama Pack Conservation de conservación, no sé, o sea, la verdad que es que no tengo ni idea de a qué se puede referir así que, bueno, vamos a ver el tráiler y ver de qué va esto porque estoy un poco emocionada de más, ¿eh? a ver, a mí el hecho de que me traigan un caballo, aunque no sea un caballo caballo, pues me mola bastante mira, aquí tenemos girasoles, uy, ¿podremos regar los girasoles? uy, hay mucha calabaza ¿podemos hacer nuestro propio huerto? ¿qué es esto? no sé, es como un huerto, ¿no? esto para... uy, mira el caballito es que me parece un burro o una mula, más que un caballo simulation runs wild la simulación se vuelve salvaje el 21 de junio a ver, vamos a buscar más información porque aquí no me sirve en la descripción nos dice cuide y aprende sobre 5 especies nuevas y preciosas y amenazadas ah, por eso igual lo de conservación bueno, incluido el último caballo salvaje el caballo de eh... preza... walski el leopardo amur el vocal simag el ágil orix con cuernos de cimiterra y el singular ajolote descubre más de 150 piezas de escenografía inspiradas en la sostenibilidad, ¿no? vamos a ver vamos a verlo en la web porque aquí la traducción no es como muy buena aquí nos dice presentamos el pack de conservación de planetzo descubrí el papel esencial de los zoos en la defensa del planeta mientras ampliáis vuestro eh... con... el vuestro con 5 especies en peligro vale, el caballo, el leopardo el orix eh... de cuernos de cimiterra el xiamang y el ajolote abrazad un futuro más sostenible y un nuevo escenario el orfanato de vida salvaje necesita vuestra ayuda así que bueno aquí es lo que estamos viendo vale pues vamos a ver aquí alguna fotillo esto no sé lo que son no sé si es el ajolote o qué es esto pero vaya estamos viendo que son esto es un bicho es un animal esto ¿qué me estás contando? a ver aquí son los chimp... los... a ver voy a decir chimpanceros no son chimpanceros son simios, ¿no? digamos así aquí están durmiendo en serio esto será un juguete este es el caballo me parece maravilloso y sabéis yo solo porque tengan caballos que ya me voy a coger luego esto lo veo súper verde me recuerda a eco lifestyle de los sims la verdad que es muy bonito este será el de los cuernos que han dicho que ahora no me acuerdo el nombre y nos faltan algunas imágenes ¿eh? pero bueno esto llega la semana que viene el martes de la semana que viene tenemos esto yo estoy bastante emocionada la verdad aunque solo sea por el caballo el resto no sé cómo actuarán pero aunque solo sea por el caballo estoy bastante emocionada dejadme en comentarios qué opináis si jugáis a planezo también y qué opináis de este pack en fin muchísimas gracias por ver este vídeo suscribiros al canal para no perderos ninguna de las noticias de los sims y a veces de otros vídeos o videojuegos y nos vemos en el próximo ¡hasta luego!